Porque todo tiempo pasado fue mejor Ochentas Bar trae a Santa Rosa este sábado 24 de agosto Ochentas Bar La verdadera retro Video Party Del maestro de crossover a nivel nacional El Master DJ Mauricio Chávez Mezclando en vivo En vivo Todos los clásicos Todos los ritmos Toda la retro Si no vas a abandonar Totalmente mezclado en video En vivo Este sábado 24 de agosto en Ochentas Bar El Master DJ El Master DJ Mauricio Chávez Y la verdadera retro video party Y es No Cover Únicamente en Ochentas Bar No te la pierdas No te la pierdas No te la pierdas